Al tiempo de impartir talleres de capacitación al personal de la Administración Municipal de Caderey, tala reconocida terapeuta y evaluadora de calidad total Tony Vásquez, abre esta oportunidad a la población en general con la plática informativa Aprende a Manejar Tus Emociones el 25 y 26 de octubre en el Auditorio Ezequiel Montes. Plática para mayores de 16 años y que tiene la finalidad de identificar las propias emociones a través de técnicas y herramientas básicas. La asesora y coach empresarial explicó la importancia que tienen las emociones en la vida de cualquier persona, porque recalco, las emociones van de la mano de la salud física. Que es normal y que no tiene ningún impacto, como si hubiera una gran, este, la cabeza por un lado, el pensamiento por otro, las emociones por otro y el cuerpo físico por otro, como todo tuviera, no tuviera relación y todo tiene una relación muy, muy importante. Entonces, ¿dónde aprendemos nosotros a manejar o expresar nuestras emociones? Pues en casa, ¿sí? De acuerdo, como nuestras familias, ¿verdad? Se expresan las emociones, se manejan las emociones desde no llores, ¿no? Porque no hay que llorar o desde no te rías tanto. Esta plática se llevará a cabo el 25 de octubre a las 9.30 a 11 de la mañana, el miércoles de 25 de 5 de la tarde a 6.30 en el Auditorio Municipal Ezequiel Montes de Cadereyta. Si usted desea asistir, es importante registrarse vía WhatsApp al número 441-101-5545 de 9 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Para Noticias RTQ, Heidi Wagner.